Si buenas sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y si nuevos códigos y crash vamos a reformar esto pero bien bueno porque acabo de ingresar al curso de jefferson cosio así que el que lo conoce vaya y dele un hashtag jefferson cosio porque si compre el curso para mejorar el canal para mejorar mis redes sociales y muchas cosas mas si quieren que abre sobre el tema y como va a ser ese curso intensivo que voy a hacer yo por ustedes y para ustedes déjenme allá abajo en la descripción si no saben quien es este brother bueno el es muy conocido aquí en Colombia tiene varias fundaciones o el dinero que se recolecte para de esta de este curso va a ser por una fundación en fin déjenme hago un corte y ya volvemos Gracias recuerden que este código posiblemente está funcionando todavía actualmente así que mi recomendación es que lo prueben para que porque este es el código que ha estado rotando por ahí hace rato y mirenlo actualmente sigue funcionando el código lo probé en mi cuenta oficial entonces para que ustedes tengan eso presente pelones Entonces que estás esperando para que ustedes tengan como ven es mi cuenta oficial ahí está ahora como les decía si compré el curso de mi subador porque en verdad no es que tengan millones en mi cuenta tenía lo poquito para hacer ese esfuerzo entonces dejé de comprar unas cosas para para mejorar mi contenido tanto en youtube como todas mis redes sociales Y como les dije si quieren saber como les dije si quieren saber cómo nos va pues déjenme allá abajo en la descripción de pronto voy a hablar del tema hoy hoy o mañana ya habré hablado del tema es algo algo que quiero hacer pero ok aquí me sacó de mi de mi pues como que de mi de acá de los canjeos de códigos Ando un poco todavía friki porque no lo creo en verdad pero es algo muy bueno y tengo muchas expectativas Fue tanto tanto la emoción que tuve en ese momento que casi no dormí porque en verdad le estaba pidiendo a dios una señal y ojalá esa sea la señal de que todo va a mejorar y de que todo va a ser para mejor en verdad yo me he esforzado mucho entonces quiero que todo salga perfectamente Y que el contenido aquí en el canal mejore y que ustedes se sientan bien con lo que haga ahora vamos a ver como me va y les estaré dando algunos trucos de lo que aprenda Obviamente creo que no puedo mostrar eso porque me imagino que debe tener sus derechos de autor y todo eso pero si quiero hacerles un video respectivo a eso no se si lo haré antes no se no se no se todavía Porque el curso en si empieza el 16 de este mes del mes que viene perdón y tengo muchas expectativas en serio es algo que quiero y que me gusta lo que hace este brother no se Es uno como que es de los famosos que yo más veo primero Luisito comunica y después Jefferson Cozy Y en que me identifico con este Roddy porque estoy hablando de ese tema yo creo que es de tal la emoción que tengo Es porque el dinero que se destina es para una fundación de animalitos de perros ya que yo tengo una mascota y me identifico con él en eso en que No me gusta ver los animales en la calle pasando por situaciones difíciles y también Es mejor que tengan una fundación porque no pase como le pasó a uno de mis mascotas que Lastimosamente hay gente muy mala en este mundo y que hizo algo que no debía hacer y perdí a uno de mis de mis mascotas Solo tengo a uno que se llama Mateiño que es la persona que siempre está ahí conmigo Pero haz de cuenta que tu mascota es como un consejero si me entiendes Es esa persona que cuando estás triste o necesitas algo el te escucha no te va no te va si así solo te va a dar amor Entonces por eso compré el curso para ayudar a esa fundación que él piensa hacer y que yo sé que lo hace Porque no es de esas personas que dice o habla por hablar Entonces me siento agradecido o sea en verdad yo sé que no fue mucho o sea Pues para los que no tienen para mí como yo que no tenemos mucho recurso es mucho dinero Pero para otros creo que no sé la verdad no sé en verdad ahí estoy hablando ya de más En fin ojalá no vaya súper bien y como me vaya súper bien si me va bien a mí me va bien a todos en verdad Yo pues si tengo la oportunidad de sacar algo de ahí pues se los voy a estar presentando Pero en verdad estoy muy entusiasmado y muy muy metido en el rollo de eso Lástima que no haya sido uno de los cinco personas para poder ir a casa de él porque sería una locura Así que creas espero que sea yo esta corta información Hoy fue hablando solo de ese tema pero me hace muy feliz lo que pienso hacer Los quiero mucho hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete!